1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 0 Ey que pedo racita azul crema como estan bienvenidos a un nuevo video Este video antes de que empiecen quiero decirles que es un video diferente Para cerrar ya el tema que muchos me han estado preguntando Que por qué no he subido el video que les prometí De qué pasó con Carlos Vela Como todos saben el martes se jugó este partido de Conca Champions Donde el León le ganó 2 por 0 al equipo de Carlos Vela Entonces vamos a platicar un poco de ese partido Yo sé que yo no le voy a León Mucho menos al equipo de Carlos Vela Obviamente yo nada más le voy a la América Pero es interesante analizar un poco este partido Y darnos cuenta que Carlos Vela no es el crack que nos habían pintado O sea, quizá le costó un poco la ciudad de León El ambiente, que la verdad el ambiente fue muy hostil para Carlos Vela Le estaban gritando de cosas Incluso por ahí el técnico de Vela dijo que no podía creer Que al goleador mexicano lo trataran así en su país Que ni en Estados Unidos lo hacen Entonces es un poco raro, ¿no? Porque aquí en México se odia a Carlos Vela Y allá en Estados Unidos lo adoran Es ídolo para todos ellos Entonces, ¿qué pasa aquí? Creo que el aficionado mexicano en general Los mexicanos están molestos con Carlos Vela Por las veces que se ha puesto a hablar mamadas Y decir que no quiere venir Las veces que se ha negado a jugar partidos importantes Entonces, por ahí creo que entiendo un poco La molestia de todas estas personas Pero de que es un gran jugador lo es Cuando tomó el balón fue diferente Se nota el cambio Se nota que es el jugador diferente Recuerden que también no traen muchos partidos jugados Y León ya está prácticamente para llegar a la mitad del torneo Y están bien preparados Es un equipo que juega bastante bien el León Y yo creo que fácil tendrían que haber metido cuatro goles Pero perdonaron bastante Entonces, ¿qué pasó con Carlos Vela? Yo les había dicho que se había mandado gente de la América Para practicar con él La verdad, me trabé para platicar con él Para establecerle una oferta Para establecerle un... No plan de trabajo Porque pues obviamente sí Ser futbolista es un trabajo Pero como un proyecto Proyecto es la palabra que estoy buscando Se lo plantearon muy bien Le dijeron que iba a ser el mejor pagado de la América Que por si fuera poco Pues no ganan mal en América Que le iban a poner más sueldo Que el que está percibiendo ahora mismo Que le iban a dar un puesto En la directiva cuando se retire Porque quieren que se retire en América Muchas cosas O sea, muchos privilegios para Carlos Vela Pero ¿Qué pasó en esta reunión? ¿Qué fue lo que dijo Vela? Lamentablemente a Vela nunca le ha gustado el fútbol Quizá no verlo Practicarlo Pues obviamente de eso vive Pero él sabemos que prefiere el básquetbol Que prefiere estar haciendo otras cosas Incluso sabemos que tiene ya negocios En la ciudad donde vive Que está muy cómoda su familia Y que él pues ha dicho que prácticamente No quiere venir a México Si se negó a jugar en la selección O sea, se está negando a jugar en el América No va a pasarlo de Vela En este mercado de fichajes A menos que él quiera O sea, aquí siempre lo hemos dicho O sea, América está dispuesto A pagarle, a traerlo A poner lo que se tenga que poner Para que Carlos juegue en América Pero el problema no es América No es el club No es el dueño Incluso, o sea, Carlos Vela es mexicano O sea, ni siquiera sería Como que una carga extranjera Pero recuerden que también podría pasar Lo de Goranch y lo de Gio Pero eso se arregla Entonces La cuestión es que Vela no quiere O sea, esa es la simple cuestión Carlos Vela no quiere jugar en el América O sea, no quiere venir Y no digo que solo en el América Porque también tiene ofertas De Tigres De Monterrey De Chivas Incluso una millonaria De Cruz Azul Y él ha dicho que no Que él no quiere venir a México Y por ahí sacaban Una imagen Donde decían Por eso no nos gusta la MLS Por ahí sí vieron lo de Rui Díaz Que dijo que Que se fue de aquí Por la inseguridad Por cuestiones de que no estaba cómodo Y que ahora jugando en la MLS Lleva un mejor estilo de vida Pues En cierta forma Sí es verdad O sea Pero Creo Que también se está satanizando mucho Al país O sea No todos los mexicanos Somos una mierda de persona No todos los mexicanos Somos secuestradores No todos los mexicanos Somos violadores Somos asesinos O sea Creo que Tenemos Ya la mala fama Por Algunos pendejos Que pues Han encargado De De hacernos La mala fama Pero los mexicanos No somos así Entonces Me parece Una reverenda Pendejada Satanizar a todo El país Por Personas Que Pues a lo mejor Te vas topando En el camino Y son De lo peor O sea No todos los mexicanos Son iguales Y yo me atrevo a decir Que México Es el país Más solidario México es el país Más Eh Acogedor Que puede haber En cuestión De que si ustedes ven Que viene un cantante X Y tiene un éxito En México Va a tener éxito En todos lados Porque México Es un trampolín Y ahí me caga Que por decir Ruy Díaz Diga que Que A ciencia cierta Dijo que México Es una mierda De país Que no se sentía seguro Pero el cabrón Se vino a ser Famoso a México O sea Salió de De Monarcas A ganar Una millonada Pero aquí en México O sea Y eso es lo que me caga O sea Me cagan las personas Que son así Que 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 viven del mexicano Que viven de nuestro país Y que A final de cuentas Todavía se vayan Hablando mierdas Eso Es lo que a mí Me molesta Pero Carlos Vela Creo que tiene Algo Que dar En México O sea Para él Él no siente Que tiene que demostrar Nada A los Mexicanos E incluso Si yo creo En sus adentros A decir Pobres pendejos O sea Ellos piensan Que yo juego Por todos ellos Y no O sea Yo juego Por mí Por mi familia Y por el club Que me paga O sea Yo no juego Por ser un orgullo Mexicano Eso si me caga Y eso es algo Que le aplaudo Al chichatronco Aunque me caiga gordo Que él dice O sea Escuchar el himno De mi país En otro país En una competencia Internacional En un partido Internacional O que se voltea A ver Una Champions Porque hay un mexicano Eso me gusta Eso me agrada Eso es Lo que Yo quiero darles a entender O sea Mexicano Siempre van a ser mexicanos Y siempre Se tienen que sentir Orgullosos De ser mexicanos Donde quiera que estén Y creo que Vela No tiene ese sentimiento Y jugadores así Me cagan Y Pregúntenselo A Cuauhtémoc Blanco Él Jugaba Contra argentinos Brasileños Los que fueran Y a él no le temblaban Los huevos O sea Él Jugaba siempre A lo que él sabía Y Lo respetaban un chingo Porque sabían Que era el jugador Diferente Que era el jugador A seguir Es un cabrón Que no va a ver Otro como él Porque sus huevos En el campo Nadie los ha demostrado Y en América Creo que no va a ver Otro jugador Como él Por eso Para mí Mi máximo ídolo De la América Siempre va a ser Cuauhtémoc Blanco O sea Yo sí Lo llegué a ver jugar Me encantaba Verlo jugar Porque Era un descarado Dentro de la cancha O sea Mientras más Lo hacían enojar Él Los hacía más enojar Con goles Recuerden esa Libertadores Donde lo amenazan De muerte Donde llega al país Donde le dicen Te vamos a matar Donde incluso Le llevaron un cajón Para enterrarlo Donde le gritaban De mamadas Y qué hizo Se mamó un triplete Les cayó la boca Y terminaron Aplaudiéndolo al cabrón Terminaron diciendo Qué huevos tiene Este mexicano Y o sea Eso es lo que yo Quiero darles a entender Que el mexicano Donde se pare Tiene que Demostrar lo que vale O sea La selección mexicana No avanza De un mundial A la siguiente ronda Por nosotros mismos Por la mentalidad Tan pendeja Que tienen No porque no jueguen bien No porque no tengan Buen fútbol No porque no tengan Buenos jugadores No porque no O sea Siempre es la puta mentalidad Eso es lo que siempre Nos termina chingando En cualquier competencia Bueno No en cualquier competencia Porque creo que Los paralímpicos Han ganado Muchas más medallas Que los atletas Que pues están Enteros ¿No? No se No se Demerita nada Pero pues Ahí se ve Luego Luego Pero bueno Para terminar El tema De Carlos Vela Creo que me extendió Un poco Eso es lo que pasó Con Carlos Vela Que él dijo Que no Y creo que ya Deberíamos de cerrar Esta novela Y jugadores Que no quieren venir Pues ni modo Que no vengan Los que quieran estar Que estén Ya O sea Así debe ser Los que quieran estar Que estén Que se rajen la madre Por esta playera Y serán reconocidos Se ganará Nuestro cariño Y nuestro respeto Sígueme en el Instagram Arroba Dan Diez Águila Únete a la quiniela 55 11 57 23 10 55 11 57 23 10 Da like Suscríbete Y nos vemos En otro video